Bien, seguimos en desayunos informales. Vamos a conocer la evaluación que hacen desde el Frente Amplio sobre las respuestas brindadas por el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, acerca de la investigación a fuentes periodísticas o las filtraciones de información dentro del Ministerio del Interior. Para eso recibimos al Diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Bueno, ¿qué conclusiones le dejó la comparecencia de Martinelli en el día de ayer? Bueno, en primer lugar, si ustedes me permiten, me quiero solidarizar a partir de lo que hemos visto recién y algunos informes que nos han llegado de tanta cantidad de compatriotas desplazados por esta situación. Recién veía al Departamento de Florida, pero también me llegaban imágenes de mi departamento natal de San José, donde habían calles del centro de la ciudad que parecían ríos. Así que, bueno, esto necesita de un empuje metódico del Estado uruguayo en su acepción más amplia, que sé que lo está haciendo. Así que, bueno, y también es lindo ver la solidaridad del pueblo uruguayo organizada en cada uno de esos departamentos que la están pasando mal. Más allá de esa circunstancia, yo tengo una visión un poco diferente a la que plantea la senadora Graciela Bianchi, voy ejerciendo la vicepresidencia de la República, en el sentido de que me dio la impresión de que el Ministro Martinelli, que respetamos, porque vino con relativa celeridad a la comisión a responder, eso es muy importante, fue muy contundente a la hora de exponer acerca de los procedimientos administrativos que el Ministerio empleó para justamente dar con aquellos funcionarios públicos que filtraron información reservada o clasificada y que deben ser sancionados con las garantías que ofrece, por supuesto, el Cuerpo Normativo Nacional, pero muy escasa fue la información que aportó, incluso después yo voy a hacer algún comentario vinculado a lo que expuso su equipo, contradictoria, incluso con la posición original del Ministerio de que no se investigan personas, de que no se investigó el periodista, pero cuando uno detalla y visualiza lo que trasladaron los equipos técnicos, los abogados, nota que claramente hay cosas que son de preocupación y nosotros evaluaremos los pasos a dar en los próximos días. Ahí hablás de toda la información que salió o que estaba sobre el periodista, las fotos y los detalles de su ciudad. Claro, nosotros hicimos una veintena de preguntas que no fueron respondidas. Así es una respuesta global, general, a la circunstancia que en definitiva trae al Ministro Martínez y la Comisión de Inteligencia. Pero hay algunas cosas interesantes, yo tomaba algunos apuntes, ¿no? Cuando por allí la directora de jurídica, si mal no recuerdo, del Ministerio, explica cómo se instruyó la investigación administrativa, dice que en el devenir de la investigación, yo lo tomé textual, por supuesto que se consulta el sistema de gestión de seguridad pública por todas las personas que están implicadas y de las que necesitábamos sus datos para saber de quiénes estábamos hablando. De esa forma es que nos manejamos siempre a los efectos de saber quiénes son las personas y también hay información de nuestros policías. O sea, que se está hablando de la totalidad de supuestos implicados que participaron del hecho que se está analizando en el marco de una investigación administrativa, donde se tiene que investigar a funcionarios de la dependencia, no hacía particulares. Y sigo, yo le pregunté si ese reporte que a través de las redes sociales conocimos todos, por lo menos algunos tramos, si era cierto, si era real. Y dice, del reporte del que se preguntó si existía, claramente existió, pero a la prensa salió una fracción de ese documento. Dos páginas después estaba la misma información de los funcionarios policiales. ¿Qué quiere decir la doctora con esto que estoy trasladando? Que la ficha prevé se hizo. Y que esa ficha fue parte de un reporte. Ahora, que ustedes me digan o que los jerarcas expliquen que no era la centralidad de la investigación administrativa a este particular, a este periodista, sin ningún tipo de duda, que se los creo. Ahora, que existió el ingreso de funcionarios de la dependencia al sistema de información para hacer averiguaciones, existió porque de hecho, y ya lo plantea en términos generales... Para hacer averiguaciones no necesariamente, más bien para presentar. Bueno, pero si tú... Lo explicó, según trasladando, la explicación que supuestamente se dio ayer, como que eran un sistema que se llama ventanas abiertas, que es la información pública... No, ya lo manifestó mal, yo recién lo conversaba. A lo que se refería el equipo del Ministro es a las fuentes que se utilizaron. Se utilizaron fuentes abiertas. Las fuentes abiertas son las redes sociales. O sea, se puso el nombre Eduardo Preve y se utilizó lo que allí aparecía, digamos, en el universo de la Internet. Porque cuando uno ingresa al sistema de información, nos explicaba uno de los oficiales que fue con el Ministro, uno accede, arroja a ese sistema, la foto que aparece en la cédula, el documento de identidad, la dirección y los antecedentes judiciales en casos de que tengas. Ahora, no arroja la foto del papá de Preve, ni de los hijos. Entonces, a uno le da la impresión de que hubo un exceso, de que no solo se investigó desde el punto de vista administrativo, que está muy bien que se haga, a los funcionarios del Ministerio, sino que se fue un poco más allá. Habrá que verlo en los próximos días. Ahí, pues, es relevante, digamos, la precisión. ¿La foto de los hijos aparecía también o lo que aparecía era la dirección donde ahora viven? Perdón, la dirección donde viven los hijos y la foto del papá. ¿Y esa dirección originalmente fue una dirección de él o era la dirección de los hijos? Bueno, eso yo no lo sé porque no hablé con Preve en ese sentido. Porque también no es lo mismo que sea un dato desactualizado a que sea una investigación donde vive todo su núcleo familiar. Digamos, capaz que está mal también que sea un dato desactualizado de su dirección, eso no lo tengo claro, pero no es lo mismo, ¿no? Pero más allá de la dirección, el periodista trasladaba públicamente que aparece la foto de su padre. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué hace la foto del padre de un periodista en una investigación interna de un organismo público? ¿Tiene que ser parte de un ciudadano que no es funcionario público de una investigación administrativa que está arreglada? Arreglada, dije por las dudas. Entonces, es un tema que a mí me preocupa. Me interesa conocer en detalle la versión taquigráfica porque fue voluminosa la información que se aportó. Pero, insisto, el Ministerio fue con un relato muy contundente respecto a lo que se hizo al inicio administrativo, que está bien, pero fue muy escasa la información concreta que aportó respecto a si se investigó, ¿no?, a este periodista. Sí descartaron de plano que se haya intervenido su teléfono, eso lo quiero aclarar porque es importante decirlo. lo que a mí me da la impresión escuchando a los técnicos del Ministerio es que eventualmente existió una ficha y que esa ficha fue parte del reporte 566 barra 23 que se difundió a través de las redes sociales. ¿Y la explicación sobre el sentido de esa ficha se la dieron? En lo que yo te acabo de leer, o sea, hay una especie... Ellos investigan hechos, aclararon, no investigan personas. Personas investigan a partir de que se inicia el proceso sumario para investigar al sumariado. Pero en eso de investigar los hechos, en la volada, caen todos los que ellos entienden que están supuestamente implicados. Pero cuando vos preguntás, no sé si hiciste esta pregunta concreta, pero si vos preguntás... Hice 21 preguntas. Ahí está. Pero concretamente vos preguntaste por qué los detalles sobre vida privada del periodista estaban ahí. Pero no contestaron. No contestaron. Por eso digo... No tuvieron respuesta a la pregunta de la foto del papá de previa. No, no, no hubo respuestas concretas a ninguna de las preguntas. Hubo un planteo general donde se dice no se investiga el periodista y se explica el procedimiento administrativo. Por eso digo, el ministro tuvo la mejor voluntad del mundo, participó, llegó a su equipo, pero no hubo ese intercambio y de vuelta, pregunta, pregunta, que nosotros hubiéramos esperado. A ver, el Parlamento tiene otros mecanismos para hacerse de la información y seguramente eso estemos evaluando en las próximas horas. Lo que pasa es que veo una... Por un lado, entiendo, no leí la versión taquigráfica, una explicación es de todas las personas implicadas se pone la ficha en la investigación administrativa. La otra versión que ha sido divulgada es se investigó a breve. Pero nada tiene que ver... Son cosas como distintas. Yo lo que digo, tú tenés muchos años como periodista. ¿Qué tiene que hacer los datos particulares de un ciudadano que nada tiene que ver con una dependencia estatal? No, no, yo no tengo por qué responder eso. No, 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 es una pregunta retórica. Lo que quiero decir es, ni siquiera tiene que haber un perfil introductorio a la investigación administrativa de alguien que no pertenece al Ministerio. Creo que eso no tiene discusión. Acá lo que estamos resguardando en definitiva es el valor superior que custodia la Constitución de la República en su artículo 22, que es la libertad, es el derecho a la intimidad. El Código Penal también habla de pesquisa. Entonces, es un tema que a nosotros nos preocupa porque no hubo profundidad conceptual en lo que nosotros preguntamos. Yo no pongo en cuestión ni dudo del buen talante de los funcionarios del Ministerio que estuvieron a cargo de esta investigación. Ahora, a mí desde el punto de vista político me genera dudas porque no fue el Ministro del Interior el que encaró en esa conversación en la Comisión los detalles que esperábamos que él vislumbrara a partir de una denuncia que es pública. Bueno, pero los detalles lo presenta la responsable de jurídica que sería como la jerarquía idónea para... Está bien, tal vez podríamos haber tenido... Bueno, pero está sujeta a jerarquía. No nos podemos olvidar de eso. Se podría haber pasado a sesión secreta que de hecho era una de las ideas que manejaba la cartera y la senadora Bianchi y yo creo que con buen criterio más allá de que capaz que en lo fino no estábamos muy de acuerdo en el fondo del asunto se resolvió no hacerlo. Entonces, en un momento la persona que hablaba en nombre del Ministerio y que explicaba este procedimiento dijo, bueno, muchas de las respuestas a las preguntas que se están formulando las podría ofrecer o rompiendo el secreto que no se puede o pasando a sesión secreta. Entonces, por eso digo, esto hay que tratarlo con mucha prudencia. Hay antecedentes que a mí me interesa destacar. No es la primera denuncia de este tenor que aparece en este periodo de gobierno. Ya hubo un periodista que denunció que efectivos de la unidad de inteligencia estaban haciendo tareas de vigilancia y de seguimiento. Inmediatamente el Ministro Heber instruyó una investigación de urgencia y eso quedó en la nada porque según el Ministro del momento no tengo por qué dudar consideró que no había elementos para sostener esa aseveración pero la denuncia existió de un periodista por todos conocidos y después tenemos el antecedente Y se hallan una radio y después tenemos el antecedente del seguimiento y generación de fichas de dos senadores de la República que a mí siempre me interesa decir algo que es importante porque siempre se dice fichas con fines extorsivos. Cuando tienes los datos de tus hijos cuando saben a qué escuela va y cuáles son sus horarios lo más barato que puede sacar es una extorsión entonces esas cosas han pasado estos años y son digamos la antesala Estamos como entrevelando todo No, yo creo que no Yo creo que son cosas que caminan por los mismos andaribeles Bueno, también camina por los mismos andaribeles cuando se publicaron en la web de la presidencia los datos del colono que había discutido con Tabaré Vázquez Bueno, puede ser Pasaron estos años pero también pasaron antes Está bien pero estas cosas bien concretas hacía mucho tiempo por lo menos desde la apertura democrática Leonardo que yo no lo escuchaba ni lo veía Bueno, estoy contando un caso Lo mismo la situación del colono que se persiga a dos senadores de la república y haya gente condenada por ese hecho con 18 meses No vamos a minimizar No vamos a minimizar que un ciudadano No estoy minimizando No estoy minimizando Es lo que es distinto Para mí que un ciudadano común y corriente se vea escrachado en la web de la presidencia de la república más grave que eso no sé si hay Me parece que son casos diferentes Igual también le digo hace poco el ministro Javier García en la comisión de defensa del senado contó datos de la vida liceal de un teniente del ejército que denunció corrupción interna del ejército Si no pasa no se lo achaco al frente amplio No, no, no está claro Son casos diferentes Me parece que la antesala de esto y por eso nuestra preocupación pública como parte de una comisión que hace el seguimiento y el control del sistema estratégico de inteligencia del Estado es ponernos sobre la mesa Porque más allá de que la constitución está por encima del resto de las cosas si se constatara que hubo una pesquisa secreta se está incurriendo en una falta importante de varios de los artículos de la ley de inteligencia Dame la oportunidad de explicarme un poco mejor cuando yo estábamos entreverando Estamos entreverando porque yo no digo es gravísimo la situación de Charles Carrera y Mario Vergara es gravísimo que no se haya llegado al pedido de información me parece claro que por lo menos en el inicio tenía fines extorsivos porque así está dicho en las comunicaciones y es grave que no esté procesado o condenado el funcionario público por ese tema que participó de esa situación Dicho todo eso Y es grave que el presidente no lo haya condenado como se comprometió hace un tiempo donde dijo y bien se enteró de la situación que acá había un muy manija Ahora y que si era distinto que lo iba a condenar y no lo hizo eso no es un dato menor Lo que digo es que en esta situación de Preve cuya gravedad no estoy evaluando ni como mucha ni como poca porque estamos tratando de entenderlo para eso es esta entrevista es verdad que aparece la dirección de los hijos pero no parece haber fines extorsivos hacia Preve sus hijos detrás que fue lo que me parece que quedó sugerido cuando vos dijiste No, no, no por eso ni siquiera sabemos si esa dirección está ahí porque es la antigua dirección de él o porque hubo una averiguación en ese sentido buscando bueno donde vive No lo creo ni lo sugerí yo lo que digo es claramente aquí se utilizó la base de datos del Ministerio del Interior para indagar o averiguar sobre un particular que nada tiene que ver y tiene que aparecer en un reporte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sin autorización judicial y sin que se enterara la Fiscalía A propósito de eso una duda que me queda porque conversando con algunos funcionarios policiales que trabajan sobre estas áreas una tesis que digamos acá hay dos posturas porque la indagación o la ficha existió no existieron las escuchas telefónicas y entonces estamos en un lugar donde estamos tratando de entender qué fue lo que ocurrió con esos datos de prevés que aparecen en la ficha una postura es se fue mucho más allá de lo que se debía porque efectivamente se trató de indagarlo o otra posición es este es un procedimiento más o menos rutinario, burocrático quizás anacrónico y quizás no todo celoso de los resguardos de información que se deben tener como parte de los procedimientos policiales en los cuales la policía o inteligencia cuando empiezan a hacer una investigación pone todos los eslabos que están en la vuelta y le saca la ficha rutinariamente de cada una de esas personas y genera fichas de todas esas personas si se naturaliza esa práctica está mal porque no está ajustado derecho ahí está pero para vos qué fue lo que ocurrió en estos casos fue más allá es una práctica que está mal y se viene haciendo y se hizo también en este caso yo en primer lugar quiero volver a leer la versión taquigráfica porque fue una sesión larga donde participaron varios componentes del equipo del ministro y uno tiene que ser absolutamente serio y prolijo en este tema que es delicado desde mi punto de vista en primera instancia parecería ser que se cruza un límite que es el de la investigación administrativa que debería afectar únicamente a los funcionarios del ministerio del interior nada tiene que hacer los datos personales de un particular en una investigación del estado eso como primera hay un mínimo matiz que estoy de acuerdo con eso pero con un mínimo matiz es que tienen que saber a quien le manda la información porque si se la mandó alguien nadie conoce a Eduardo Preve nadie sabe que es periodista bueno por eso mismo por eso digo es necesario googlearlo y colocar los datos personales de él a lo que voy es que creo que tienen que saber que no fue por ejemplo a otro policía que está involucrado en la investigación entonces tiene que saber bueno es periodista punto hasta ahí hasta ahí hasta ahí solo hasta ahí ¿hay conocimiento de que esto haya sucedido en otros casos o por lo menos salió de la conversación? yo no tengo conocimiento pero si les comentaba que han habido otras denuncias como las que son de público conocimiento yo quiero defender el rol de la comisión parlamentaria y del control de las agencias de seguridad y de los servicios de inteligencia porque esto es un tema relativamente nuevo en el mundo vos has estudiado mucho hay una tesis muy interesante que creo que tú lo conocés al politólogo Nicolás Álvarez Rosas la tesis de grado donde habla del inicio justamente de esta temática del control del parlamento a nivel mundial en los años 70 que algunas democracias liberales como la de los Estados Unidos la de Canadá y la de Australia empiezan a ser como agentes catalizadores para que se extendiera en el mundo si será relevante hoy traído a nuestra latitud a nuestro país que el parlamento esté encima de estos temas así sea para sacarse las dudas así sea para que el ministro del interior diga esto no es así pero es muy importante muy relevante la actividad parlamentaria en el contralor y en el seguimiento de cada una de las acciones que emprende la comunidad de inteligencia que está integrada por cancillería economía interior defensa y a demanda por otras instituciones como Senaclav Junta Nacional de Drogas etcétera yo lo que digo es es un tema relevante hay que tratarlo con mucha seriedad y sin diviandad hay que conocer a mí me da la impresión de que el ministerio se preparó únicamente para explicar su procedimiento administrativo vinculado al decreto 500 a la ley orgánica policial pero no se ocupó del motivo por el cual fue convocado y por lo tanto tendremos que tomarnos los frente a pista es un tiempo prudente para volver a releer y en todo caso resolver si se toma alguna atracción parlamentaria ¿y cuáles son las posibilidades que tienen a partir de ahora? bueno todas las que ofrece el reglamento de la Cámara de Diputados y los Senadores ¿pero volver a convocarlo por ejemplo? se puede volver a convocar se puede hacer un pedido de acceso a la información pública se puede volver a preguntar a través del mecanismo del pedido de informes eso lo evaluaremos no lo hemos conversado todavía pero si me gustaba o quería dejar asentado cuál es la posición nuestra respecto a la inconsistencia de algunos dichos en la comisión y la falta de información concreta sobre una veintena de preguntas que preparamos y le cruzamos al Secretario de Estado ¿le llegaron a decir que no les pareció suficiente lo que explicó? no lo que pasa es que realmente se entendió que nada de lo que había dicho era suficiente porque del 100% del tiempo se abocó un 85 a explicar específicamente lo que sucedió en la investigación administrativa encima con los recaudos de no violar el secreto de reserva que tiene ese trámite el Ministerio estuvo contestó lo hizo con seriedad pero le faltó información valiosa para quienes seramos los convocantes ya que mencionaste el tema inteligencia y Yanchi llegó a mencionar el episodio ¿cómo quedó la relación con el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado de la Comisión y en particular de los integrantes del Frente Amplio de la Comisión luego de aquel episodio de la denuncia de filtración que se hizo por parte de Álvaro Garcés a la Comisión bueno más allá de ese insuceso bastante poco feliz donde nosotros pedimos la remoción del doctor Garcés porque me parece que lo que sucedió fue medianamente grave se acusa a un poder del Estado a parlamentarios de filtrar informaciones después no se puede sostener lo que se dijo en Fiscalía pero la relación es correcta nosotros tenemos respeto por su trabajo y concurre asiduamente cada vez que la Comisión convoca la Comisión tiene una agenda donde va convocando diferentes ministros que ocupan posiciones y que tienen que ver con la estrategia de inteligencia nacional y siempre el doctor Garcés está por allí acompañando y haciendo sus aportes y ahora la brevedad seguramente lo estemos convocando para que haga una presentación de lo proyectado para este año más allá que pidieron la renuncia por ese caso digamos el episodio está cerrado eso es el Uruguay hay que convivir hay que dialogar y hay que articular y también hay que saber administrar el disenso cuando los tenemos entonces nuestra relación es de profundo respeto porque sigue siendo el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado bien mencionábamos el episodio de la investigación a Charles Carrera y a Mario Vergara ¿cómo evalúas que se cierra el episodio? Bueno a mí me da un poco de dolor que el Presidente de la República haya tomado un tiempo prudencial para cuestionar la legitimidad de lo que se estaba denunciando y que no se haya tomado al mismo tiempo para condenarlo esto es una derivación del caso Asteciano no nos podemos olvidar una de las personas más cercanas al Presidente de la República está presa y está preso por varias causas entre esas asociación para delinquir entonces estas son las cosas que nosotros siempre tratamos de trasladar con seriedad con responsabilidad pero con mucha firmeza porque no podemos olvidarnos de que ese suceso aconteció en el Uruguay en este Uruguay hace poco tiempo y que tuvo derivaciones complejas delicadas que terminan en estas situaciones feas de seguimiento o vigilancia y generación de fichas a legisladores ¿qué puede esperar la ciudadanía si no se cuida a los legisladores nacionales que se los cuide a ellos en cada barrio en cada rincón del Uruguay es un tema preocupante que esperemos no suceda más más allá de lo que vos reclamás al Presidente de la República que se exprese en ese sentido la Senadora Bianchi recién también cuestionaba que no se haya seguido investigando este caso ¿se puede avanzar de alguna manera en esto? y bueno eso es un tema que está en la órbita de la justicia yo siempre soy muy cuidadoso de los procesos y de la separación de poderes es que no está en la órbita de la justicia es un acuerdo que llega el acusado con un fiscal para un juicio abreviado entonces no lo que criticaba Bianchi es el sistema que tenemos que permite que una persona decida bueno pero todo el sistema político tiene los votos para hacerlo todo el sistema político unánimemente fue a este nuevo código del proceso que bueno no sé si coincide o no que hay también hay una realidad Leonardo pero a lo que voy es que en este tipo de casos el acusado decide prefiero no seguir más adelante que no se siga más llega un acuerdo abreviado pero quedan en casos como este bueno y como en el de Asteciano y como en otros que son públicos en este caso es fundamental saber quién ordenó esto pero quedamos sin saberlo es lo que dice Mario Vergara y yo coincido con él pero también es cierto que varios actores del gobierno se han encargado sistemáticamente desde el inicio de la gestión de cuestionar permanentemente y atacar a la Fiscalía hace poco tiempo tuvimos un episodio que pudimos frenar en la Comisión de Constitución y Códigos de sentar en el banquillo de los acusados al fiscal de corte en la Cámara de Diputados entonces hay una remetida de algunos legisladores nacionales contra la Fiscalía y contra el fiscal de corte también contra la justicia yo recuerdo lo que sucedió cambiando de tema con el narcopasaporte cuando el presidente estaba en los Estados Unidos viene inmediatamente al Uruguay remueve al Ministro del Interior al Canciller al Subsecretario pero hace una conferencia de prensa y en dos o tres ocasiones dijo que eran excelentes funcionarios casi que ejemplares ¿qué es eso si no presionar a la justicia? ¿cómo puede tomar el juez que está atendiendo la causa o el fiscal la valoración que hace el primero entre todos nosotros que es el presidente de la República que está diciendo lo saco pero son excelentes funcionarios públicos entonces todo tiene un marco más allá de que uno puede cuestionar o criticar el proceso abreviado lo que tú estabas comentando hace algunos minutos que explicaba la senadora Bianchi tiene todo el derecho de hacerlo pero también tuvo todo el tiempo para modificarlo en el Parlamento porque tiene mayorías propias y no lo hicieron pero la verdad que es como decía Leo a ese acuerdo se llegó un acuerdo entre todos los partidos ¿no? sí, sí, sí y se hizo los gobiernos de Frente Amplio pero con acuerdo de todos todo el sistema político estuvo de acuerdo en eso y también es cierto que el sistema político sigue sin poder lograr un acuerdo para designar a un fiscal de corte siempre el que es mano es el gobierno y no es lavarse las manos es así el que es mano en este tipo de circunstancias el que tiene que construir mayorías el que tiene que articular en el licenso el que tiene que administrar las diferencias es el gobierno pero necesita sí o sí los votos del Frente Amplio bueno tal vez la forma que ha elegido para conversar con la oposición no es la más adecuada pero yo creo que la responsabilidad central radica en la espalda del gobierno del presidente de la república concretamente ¿y qué es lo pero qué es lo que ha pasado porque si desde el bueno yo no he participado se llevan los nombres y se dice que no de parte del Frente Amplio yo no sé cómo se está dando la investigación yo no he participado de esas negociaciones yo no he participado de esas negociaciones porque se dan a otro nivel pero lo que entiendo es que si no hay acuerdo en un tema tan delicado para la vida democrática y republicana del país será porque quien tiene mayor responsabilidad no se ha hecho cargo de la manera más adecuada es verdad algo que vos planteabas y es que ha habido una crítica muy importante de parte del sistema político en particular de actores del oficialismo hacia la fiscalía de corte hacia varios fiscales de hecho hay una queja internacional de parte de la asociación de magistrados en relación a ese tema porque lo estaban para presentar creo que todavía no lo hicieron pero lo estaban para hacer una queja en ese sentido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también es verdad que desde el Frente Amplio cuando no les gustó el camino que iba llevando determinado fiscal el caso de Gabriela Fossati es clarísimo también se criticó a los fiscales también parece ser parte del juego democrático cuestionar las actuaciones de los magistrados cuando no se entiende que se va por el... Lo que está mal hoy estuvo mal ayer lo he dicho en este programa en otros temas con la diferencia que la fiscal Fossati terminó siendo dirigente de Alianza Nacional me parece que hay una diferencia sustantiva pero al final tal vez teníamos razón lo que vos decís es que actuó como dirigente partidaria yo lo que digo es ella dejó la fiscalía y se integró un partido político con todo su derecho no estamos cuestionando el derecho que tiene de militar políticamente lo que digo es que en el caso concreto esa fiscal que tuvo un caso tan importante para analizar terminó siendo dirigente del partido nacional y apoyando uno de sus precandidatos pero las críticas estaban antes de que ella tomara esa resolución si está bien críticas razonables críticas razonables no sobre la institucionalidad no bueno pero levantaban suspicacias de frente amplio lo mismo que hacía el oficialismo pero hay una diferencia que la quiero aclarar no están exentos de esas críticas de la fiscalía hay una diferencia que quiero aclarar nosotros podemos criticar tener algún cuestionamiento sobre alguna acción de un fiscal ahora acá hay legisladores que cuestionan a la fiscalía a la figura del fiscal de corte a quien está sentado en esa responsabilidad nosotros eso no lo hacemos porque somos sumamente cuidadosos de los equilibrios de la república y de la figura justamente del fiscal de corte y una cosa que no dije al inicio y me interesa dejarlo bien claro es públicamente conocida la posición del frente amplio respecto a las filtraciones de información reservada y clasificada nosotros la rechazamos eso fue uno de los puntos altos que tuvo la intervención de los frente amplistas en la comisión del día de ayer nosotros no avalamos ese tipo de circunstancias porque me parece que el cuerpo normativo es medianamente claro en las implicancias que puede tener justamente que se filtre información que puede ser muy importante para la vida en la república bien Mariano Tucci muchísimas gracias muy amable muchas gracias ahora cuando son las 9 y 16 vamos a ver como si de la memoria